Voy a grabar el mundo 5 que es este bosque de la ilusión que es bien feo. A ver si me recuerdo dónde están las salidas secretas. Creo que aquí es la primera vez donde salen los Wiggler, los estos gusanitos que si uno le salta se enojan. Este mundo es de puras salidas secretas, así que hay que repetir. Son pocos niveles, pero hay que repetir cada nivel como dos veces o hasta tres. Primero voy a hacer la salida normal, que es lo más fácil. Solo me voy corriendo hasta el final. Prefería la hoja, pero bueno. Ahí se laguea el juego. ¿Con qué era que sacaba mi objeto? No Yoshi, no te vayas. Murió. Bueno, ni modo. Ahí hay una salida secreta, pero creo que es con Yoshi. Así que tendría que volver. O igual uso esta cosa del P. Es raro porque la P aquí lo vuelve a uno todo inflado. Y en Mario Bros. 3 era... Ay, ok. ¿Qué me quedé ahí? Yo no entiendo, pero bueno. No tiene mucho sentido eso que pasó, pero ok. Voy a sacar una hoja acá. Voy a ir volando. Si es que no me sale mal, porque si se hace mal lo de la hoja, o bueno, lo de la pluma. Ahí está. No sé ni qué pasó ahí. O sea, me quedé parado en el bloque gris donde está esa tortuga que tira matillos y me mató. Vamos a ver cómo. Aquí me sacó un camino, pero obviamente hay otro. Aquí está el botón azul. Eso sí me acuerdo. Lo voy a sacar de una vez. El botón azul que sería el último de los botones. Estos niveles son re lentos. Pero si agarra uno un cubito de estos azules puede ir más rápido. Creo que se deshacen, sí. Voy a agarrar otro. Para que no me vaya tan lento. Pura paja, ¿cómo le pegan aquí a uno? Ese pescado ni lo vi, qué coma huevo. El botón azul... No sé si ya lo pasé. No sé, no se traba nada del juego aquí. Creo que es el único mundo donde se traba el juego. No, no está el botón azul aquí. Creo que es más arriba. Y de ahí voy a tener que volver a pasar este. Por eso me estoy pensando si mejor llegar al final del nivel. Porque el botón está más cerca. Pero igual voy a morir, parece. No me recuerdo si puedo matar a la espina llevando este bloque. Ahí está el botón azul, güey. Donde se besa como pared falsa. Pero creo que me conviene más pasar el nivel de una vez. Y de ahí vuelvo por el botón. Aunque ya no falta mucho igual. Llama a los pescados a esos pinches jugadores de fútbol americano. Es que estoy pensando en la salida de... Porque hay una salida del lado izquierdo. Aquí ya puedo salir del bosque. Si entro en la salida de acá, me voy para abajo y ya salgo del mundo, dijera. Pero el castillo... No es como en el mundo 4 que había dos niveles. O tres creo y un castillo. Aquí solo es el castillo. Pero voy a ver si encuentro esa salida. Si no, me tendré que saltar el castillo nada más. Pero es solo un nivel, así que... No, no digo que es... Va de pegar con la capa y no le doy a nadie. Muy bien. No, 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 no. Ya me pasé, no, ¿verdad? Ah, sí se pueden matar. No me acordaba que sí. Esos pescados azules son una porquería. Ahí están. Aquí me dan la llave y voy al botón azul que es el último. Esto sirve más que todo para ayudarlo a uno. A ver. Supuestamente tenía que dejar caer a todos los espinas y me daban una vida extra. Pero bueno. Supongamos que se quitaba la pantalla. Bueno, ahora este. Que si por algún motivo llego a la salida secreta, de una vez me salgo del mundo. Pero esta la recuerdo bien. Creo que es un tubo. Un tubo amarillo. Y esa es la salida secreta. Me cayó encima esa bomba. Esa de cómo. Voy a comer estas cosas porque me dan... Si me como muchas me dan un objeto gratis. No, no, Yoshi. Hijo de su madre. Bueno, pues ahora me voy. Estas burbujas como caen de mal porque están con truco. Porque si uno las toca, lo avientan a uno. Entonces no hay que tocarlas. Se revientan con cualquier cosa. No. No. Ahorita me voy a ir por la salida normal del nivel. No digo pues. Vienen con truco porque ahí si hubiera saltado me chocaba con la burbuja. No hay objetos. En serio no hay objeto. Tiene que haber algo aquí. Parece que no hay nada. Solo monedas. Pues no. Una ira imposible ahí. Si no me pegaba algo hubiera sido un milagro. No había nada. Esta es la salida normal. Y de allí de esta creo que puedo llegar al castillo. Y si me voy a la salida secreta, llego al castillo final. Ahí sale la casa de fantasmas. Luego se da la vuelta a la izquierda. Que voy a probar. O sea, igual si no puedo, pues de plano me voy al castillo. O si no me acuerdo, mejor dicho. Nah, es que se pelan de una vez. Y ahí lo estaba viendo y no se detuvo. Bueno, a veces no entiendo este juego la verdad. Estaba viendo el fantasma y no se detuvo. Yo dije, paso corriendo y en lo que se me persigue. Ahí si se detiene, no entiendo este juego a veces. A ver, ahí salto. Cuidado aquí que pasan esos como fantasmas esos culeros. Es que este castillo también tiene una salida como secreta, digamos. Ok, me están dando bastantes objetos. Pero no me puedo quedar mucho tiempo aquí. Que todos los fantasmas se me empiezan a tirar encima. ¿Aquí había algo? Creo que sí. Aquí. Ok, ahora salgo. Y aquí es donde está la salida secreta. Es que no recuerdo. O sea, son dos puertas. Pero no sé cuál era la salida secreta y cuál no. Espero que esta sea la secreta. Si no, hay que repetirlo e irse a la segunda puerta que había a la izquierda. Si no hacía esa mala suerte, me va a regresar al nivel anterior. Parece que será esa. Porque si no, me hubiera regresado al primer nivel. Ahora de aquí salgo al castillo. Si encuentro la salida. Si no, otra vez doy la vuelta. Ah, pero de este sí no me acuerdo. Demonios. O sea, sí recuerdo el nivel porque está Lucky ahí, pero... Creo que había que agarrar a Lucky o algo así, ¿no? Voy a probar a irme por arriba nada más solo para completar el círculo, dijera. Obviamente la salida estará en algún tubo o yo qué sé, ¿no? Aunque también podría estar arriba. Por eso, en parte, me fui volando para ver si a veces lo esconden arriba. Ahorita me va a regresar. Bueno, a ver, pues ya casi está el recorrido. O sea, igual hice casi todo el recorrido del bosque. Ahora sí voy a buscar el... La salida secreta que... No sé, no creo que la encuentre, la verdad. O sea, ese honguito es una trampa porque si uno lo agarra... Empieza a tirar espenas el culero de Lucky. Entonces no hay que agarrar ese hongo. Ay, demonios. Si a propósito lo hace y luego lo empieza a chingar a uno. Tendría que estar en algún tubo la salida. Una de la madre. Que estos niveles de solo joderlo a uno son... A ver, estoy probando en todos los tubos porque estoy seguro que en más de alguno está. ¿Dónde ponen la cosa, man? Para que uno no llegue. Creo que aquí era... Ah, es aquí la salida. Era aquí, era aquí, era aquí. Ok. Sí, sí, era aquí. Y ahora aquí, como se dan cuenta, estos niveles, los que tienen punto rojo... Son los que tienen salida secreta. Entonces, este era punto amarillo, así que solo es de pasar el nivel. Este nivel es bien lento. Ah, quiero esa hoja. Increíble. Sería mejor si pudiera volar, pero... No creo, el espacio es muy pequeño. Quisiera adelantarme, pero... Es que este nivel es muy lento. Es que este nivel es muy lento. Y de ahí ya solo es devolver al nivel anterior e irme por la salida secreta. Ok, aquí está el castillo. Ah, es otro de estos. Ah, es otro de estos. Estos son fáciles. Solo hay que tener bastante cuidado porque así... Si ponen muchas trampas. Ay, como eso. No hay que adelantarse como yo. Ah, es que ahí no había forma, no me jodan. Bueno. No, me voy a aplastar esa cosa. Ok. Estos castillos son feos, la verdad. Pero se dan cuenta que ya todos los pisos tienen color. Esa ayuda bastante, aunque no parezca. Mmm, un logro. Ok. Ni me acordaba de eso. Me iba a caer esa sierra en toda la cara. Ah, no tomé vuelo. Es que hay que correr. Pues puede que tarde 20 minutos, pero bueno. No importa. La cosa es que pase todo el mundo. Mmm, si llevaba hoja... No, si llevaba pluma y hongo y me costó, ya va a ser ahora. No, es que estos niveles son una lata. Aquí creo que es donde tengo que correr, ¿verdad? Sí. Uy, ok. No, hija de su madre, no digo pues. Es que ahí lo joden a uno porque tienen que estar viendo el rodillo ese que cae y encima las pinches sierras. Sí, estos castillos ya están culeros, la verdad. Bastante. Y peor si voy enano, o sea, eso es lo peor de todo. Me tengo que fijar más en las sierras, pero lo que sucede es que cuando uno se fija más en las sierras, lo mata el rodillo. ¿Debería adelantarme? Sí. Ok. Esa sierra, voy a pasar corriendo, no me acordaba de esa sierra. Ah, hijas de zoom. Es que de verdad, es que este juego... Vuelve a salir la sierra, pero si ya se cayó. Ok, increíble. Media hora aquí. O sea, lo ideal era venir con algún objeto, pero la verdad me da flojera ir a otro nivel. Y no es como... Eso sí tenía Mario Bros. 3, de que uno podía llevar sus objetos ahí guardaditos. No, que aquí solo uno y lo pierdes y pues ya. A ver... A ver si esta vez lo hago bien o de nuevo muero. Pues casi iba a morir. La tenemos hongo, luego esta parte que es bastante fea. ¿Por qué hay que ir saltando en los cubitos estos de piedra? Y si te caes... Pues ya te están esperando las sierras allá abajo. Ah, es que de verdad... Bueno... Ya sabemos que esa sierra asquerosa vuelve. Ah, claro. Ahora no vuelve. Sí, por supuesto. Por supuesto que ahora no vuelve. Otra vez estos rinocerontes, que al menos es la única parte positiva, por así decirlo. Es la única parte positiva, porque son muy fáciles. Sí, ahí me lleva al mundo estrella, pero no. Ese es el mundo secreto. Supongo que lo dejo para un video adicional o algo, si es que lo haré. Bueno, ahora solo es venirme acá. Y la salida secreta, que es en un tubo. Que si no estoy mal, es en un tubo... Amarillo. Ah, me voy a matar esa bomba. Ok. Es que esa bomba estuvo a punto de matarme, la verdad. ¿Era ahí? No, no era ahí. Esto es para ganar vidas extras, pero la verdad no me interesa. Ahorita el video ya se alargó. Así que eso lo voy a pasar rápido. No, Yoshi, no te vayas. No, no te traigas eso. Agarra el resorte. Ahí está. Recuerdo que eran un tubo de estos, pero no recuerdo en cuál. Sí, aquí le dan 3 segundos de invulnerabilidad a uno y... Como es de útil. Sarcasmo. Es en uno de estos tubos, pero no recuerdo en cuál. ¿El es en este? No. Estoy intentando recordar, pero no recuerdo. ¿Este? Creo que era ese. Sí, era este. Menos mal que vengo grande, porque si no, no puedo romper los cubitos amarillos. Y ahí estaría el castillo. Pues duró 10 minutos más, más o menos, un poquito más. Pero bueno, fue por ese millón de veces que morí en ese castillo asqueroso. Ahora este es el del... el típico del... del caminito este. A ver, este no es difícil. Solo hay que tener cuidado, estar bien atento del camino. Porque a veces se porta bien loco y lo bota a uno. O hace eso su zig zag para que uno se trabe. Ok, eso rebotó ahí. Ok, eso rebotó ahí. Me agapacho esto, que no sé para qué es, la verdad. Para agotar esas estatuas que me pegan. Muy bien. Ok, ok, ok. Está peligroso. Ya, entremos. Ah, ok. Es... Creo que Morton. Ok, es fácil. No hay problema. Se va cerrando el escenario, pero bueno, tampoco es como que... Tampoco es como que algo... Bah, demonios. Ok. Ahí acaba el mundo 5. Tocaría el 6. Bueno, espero les haya gustado. Vamos a ver. 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 ¡Gracias!